Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy les quiero compartir esta preciosura que es la Ekeberia pálida. Les voy a mostrar cómo es el mantenimiento que les hago, cuándo la abono, cómo la abono, cuál es el sustrato que utilizo, cómo reproducirla y algunos detalles más. Así que sin más que decir, los invito a que me acompañen. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por el tema de los escapos florales. Si bien las Ekeberias, salvo que florezcan desde lápiz, o sea, desde el centro de crecimiento, no les suele pasar nada, en este caso, como los escapos florales son demasiado grandes, si ustedes comparan el tamaño de estos dos escapos con la roseta, van a ver que los superan en tamaño. Entonces, el proceso de floración de esta Ekeberia en particular es muy, pero muy largo. Sus escapos florales son muy grandes y van a desgastar demasiada energía en ella. La plantita, si yo la dejo florecer, no es que se va a morir, porque no es una planta monocárpica, pero sí, por ahí la va a deformar o la va a hacer que se vuelva más pequeña, le va a quitar energía. Entonces, yo en este caso en particular, quito los escapos, pero eso no quita que vamos a desperdiciarlos, porque de ellos vamos a reproducir nuevas plantitas, pero además vamos a disfrutar sus floraciones. Si ustedes quieren ver el tema en general de las floraciones de las suculentas y cuándo sacar los escapos y cuándo no, yo hice un video hace muy poquito, los invito a verlos, se los dejo en el margen superior derecho. Ayer les explico cuándo la plantita se muere por florecer, cuándo no, cuándo hay que sacar los escapos, cuándo nos sirven como reproductores y más. Así que si no lo vieron, no se lo pierdan, porque les va a resultar muy interesante. Bueno, volviendo al tema de esta preciosura, como pueden ver, en este caso los escapos son demasiado grandes. Entonces, primero lo que voy a hacer es una limpieza, porque, bueno, hay muchas hojitas feas por sacar, y luego vamos a sacar los escapos florales y les voy a contar cómo los cuido para disfrutar la flor, pero también para sacar hijuelos. Así que vamos a comenzar por sacarles las hojitas feas. Aquí nosotros recién terminamos el invierno y esta plantita, si bien resiste el frío, es como que la sufrió bastante, ¿no es cierto? Más que es una plantita que estuvo en intemperie durante todo el año y en los días de mucho frío, inclusive tuvimos hasta 3 grados bajo cero, ella lo toleró perfectamente. Pero bueno, siempre alguna hojita se resiente. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar y sacarle todas estas hojitas que tienen alguna marquita. Voy a sacar esta suciedad que tiene, que es del arbolito que tengo en mi jardín. A ver si ahí lo pueden ver. Muy bien, la verdad que es preciosa. Mientras tanto, les voy contando que es una plantita que, como les decía, la tengo a intemperie todo el año. Otoño, invierno, primavera y verano. Y está con sol pleno todo el año. Por eso pueden ver que tiene un color así como verde lima y sus bordes rojizos. Esto lo hace el sol. Es una plantita que también se la puede cultivar con sol filtrado o semisombra, pero a mí mucho no me gustan esas condiciones porque las hojas, es como que la forma de la roseta no se define tanto como se define al sol. Y además las hojas se ponen como largas, grandes, muy verdosas, oscuras, pierden este color rojizo que me encanta. Así que mi preferencia en el cultivo de esta plantita es a sol pleno. Aquí algo se la comió. Y si bien no pasa nada porque la hoja está sana, yo lo voy a sacar porque lo que no quiero es que venga alguna plaguita por ahí. ¿Ven? Algo se la estuvo comiendo así que la sacamos. vamos a continuar a sacar todas las hojitas feas que veamos. Y como pueden ver está llena de hijuelos. Miren qué preciosura. Así que más que nada por eso quiero que la energía se vaya, que estos hijos crezcan y no se me vayan en la flor. Bueno, vamos a sacar esta y mientras tanto les voy contando. esta que vería fue descripta por Walter en 1938 y es una planta que si bien es especie y que quiero decir cuando digo que una planta es especie que es una planta que se encuentra en la naturaleza o sea, sin intervención del hombre. Si bien es una planta especie es una planta que no se la ha encontrado en hábitat natural o sea, en hábitat silvestre. Se la ha conseguido, se la ha encontrado en el año que fue descripta en un cultivo en la Ciudad de México. Entonces se desconoce cuál es bien su procedencia aunque se estima que es de cerca de Córdoba. Y bueno, como les contaba esta que vería fue descripta en el año 1938 por Walter y la denominó pálida en alusión al color que ella tiene que es de un verde pálido. Vamos a sacar todas estas cositas sucias. Bueno, es una que vería de porte muy grande, crece muy muy grande y es realmente también además de ser de crecimiento grande es de crecimiento rápido, es ideal para los impacientes. Es súper súper fácil de cuidar, es súper noble, la verdad que no trae mayores complicaciones lo que sí hay que tener en cuenta es que si ustedes tienen jardines grandes donde hay mucha vegetación y puede haber caracoles esta plantita es como que a los caracoles y a las babosas les encanta por la carnosidad de sus hojitas. vieron que yo les mostraba recién que había una hojita que estaba comida bueno miren acá hay otra más y eso que yo tengo bastante controlado a los caracoles estas estas marcas así tan redonditas perfectitas son de pequeñas oruguitas se las muestro por si en algún momento encuentran alguna en sus suculentas que sepan de qué es así que cuando aparecen estas están ya cicatrizadas así que quiere decir que es alguna plaguita que pasó y ya no está pero cuando ustedes las encuentran en el momento que se dan cuenta que es una comida o una mordida recién hecha porque está fresquita y no está cicatrizada tienen que revisar muy bien porque esas larvitas son minúsculas y suelen ser o de moscas o de polillas así que revisar muy bien y sacarlas porque devoran nuestras plantitas yo cuando vi esas primeras marcas lo que hice fue fumigarla toda con aceite de neem y mantuve el tratamiento durante varias semanas y bueno se detuvo en esas dos marquitas no llegué a ver las oruguitas pero al colocar el aceite de neem ya con eso combatí la plaja bueno además del tema de los caracoles de las babosas y de las oruguitas tiene problemas con pulgones cuando hace la floración porque si ustedes ven a ver voy a retirar un poquito la floración es muy pero muy abundante así que hay que tener mucho cuidado con eso si nosotros la vamos a dejar florecer hay que estar pendientes de que no aparezcan pulgones en nuestro escapo floral bueno mientras tanto sigo sacando todos estos palitos que me tira el árbol ya faltan menos y bueno como les decía es una plantita que yo tengo a intemperie todo el año la verdad que resiste muy bien tanto el frío como el calor es una de las que menos problemas me trae simplemente que cuidarla a las plagas que les mencioné también la cochinilla porque suele esconderse entre sus hojas las hojas son muy grandes y carnosas y están muy juntitas entonces entre la unión de las hojas ahí se suelen esconder así que hay que estar muy atentos a eso y otra cosa que puede afectar a nuestra queberia pálida son los hongos foliares porque al tener tanta suculencia en sus hojas suelen sufrir de hongos foliares en las épocas de lluvia así que lo que les aconsejo es que si ven en lugares que hay épocas de lluvia en ese momento hacer riegos preventivos o fumigaciones preventivas con fungicida sistémico y bueno ya por aquí vamos a sacar estas otras que están aquí abajo y ahora vamos a pasar a cortar los escapos ¿cómo voy a cortar los escapos de esta plantita? es muy sencillo no los voy a cortar desde la base o sea desde la unión allí los voy a cortar por aquí dejándoles unos 12 centímetros así ¿ven? ¿y por qué dejo este tallo? porque este tallo suele dar nuevos hijuelos pero si no los da se va a secar solito y cuando llegue a la base o sea que se termine secando después se desprende solo si yo ahora trato de sacar el escapó voy a lastimar el tallo ¿ven esa cicatriz que tiene ahí? eso es de un escapo que yo saqué como pueden ver cicatrizó bien pero la verdad que me arriesgo si lo saco a que por esas heridas tan grandes que tiene que se le producen al sacar los tallos pueda entrar algún hongo o bacteria entonces lo que hago precisamente es dejarlo así si ustedes quieren lo podrían cortar más por ejemplo cortarlo ahí esto es como ustedes quieran y este tallo se va a secar solo cuando se seque del todo con un pequeño movimiento se va a salir bueno y de aquí hacemos lo mismo cortamos ahí ¿ven? bueno y acá tenemos el otro tallo con este vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a cortar por aquí y aquí me quedo sin tallos florales entonces ahora le vamos a dar espacio para que esas rosetas que son hijuelos se desarrollen bien y que ella toda esa fuerza que estaba destinando a florecer la destine a crecer todos estos hijuelos que tiene aquí pero además la vamos a ayudar con abono aquí ya la tenemos sin los escapos florales entonces lo que vamos a hacer ahora es aportarle un abono para floración ya se los he mostrado varias veces pero siempre hay alguien que ve por primera vez así que les muestro el abono que yo utilizo es este fertilizante que es totalmente orgánico y es para floración ¿y por qué tiene que ser para floración? porque los abonos para floración son ricos en potasio si bien contienen nitrógeno, fósforo y otros nutrientes tienen mayor proporción de potasio que es lo que más necesita nuestra plantita cuando está floreciendo cuando deja de florecer y además el potasio justifica los tejidos haciéndolos más resistentes al calor y al frío por eso es muy bueno abonar nuestras suculentas en otoño y en primavera en los lugares donde tenemos las estaciones bien definidas para ayudarlas a que pasen bien el periodo de calor que el sol se hace más intenso y las quema más y el periodo de frío que el frío puede dañar los tejidos de nuestras plantitas este abono que yo tengo acá es en pellet que ahora se los voy a mostrar espero que se llegue a ver es esto que está ahí estos pellets se colocan uno si son macetas chiquitas dos si es una maceta mediana si es una maceta más grandecita entre cuatro y seis en este caso como es una maceta de 40 centímetros de alto y 30 centímetros de boca le voy a colocar seis y aporto colocando seis pellets alrededor pegadito al bosque pegadito al borde y alejado de los tallitos no sé qué estaba pensando con pegadito al bosque bueno entonces colocamos los pellets y esto le va a aportar los nutrientes que está necesitando para recuperar de la floración que comenzó a tener y también para tolerar el verano que se nos viene que aquí en Buenos Aires es muy pero muy caluroso y el sol quema y mucho qué podemos hacer con los escapos si nosotros queremos disfrutar de su floración podemos dejar cicatrizar y una vez que cicatrice lo plantamos en la misma maceta podemos dejar cicatrizar así sin colocar nada o si tenemos azufre en polvo o ceniza o carbón molido yo no utilizo canela esas son las tres opciones que utilizo y me da muy buen resultado ahí les agrego una que es colocar tierra de diatomeas que es un excelente secante y también produce muy buena cicatrización así que esas son las cuatro opciones que les sugiero que pueden utilizar o simplemente dejarla así sin nada entonces qué hacemos una vez que cicatrizó vamos a suponer que ya cicatrizó la plantamos en la misma maceta si es que tenemos espacio yo por ejemplo aquí tengo un espacio y ahí la dejamos este escapó va a enraizar va a seguir desarrollando su vara floral y una característica que tiene la quebería pálida es que no necesita que le cortemos la floración para que dé rosetas una vez que termina la floración ella suele dar hijitos en el escapo así que una vez que comienzan esos hijitos cuando los mismos ya estén grandes ahí los separaremos y en ese momento vamos a hacer un videito así les comparto cómo hacerlo para que ustedes sepan también por lo menos como lo hago yo ahora bien vamos a suponer que ustedes no lo quieren colocar así en la maceta y los quieren colocar aparte tienen dos opciones o los plantan en una maceta solo los escapos y disfrutan toda su floración o los colocan en un recipiente con agua si deciden colocarlos en un recipiente con agua lo que van a agregar a esa agua es un poquito de carbón para que el agua no se eche a perder eso es muy importante en el agua y en la maceta van a dar raíces van a hacer todo el proceso de floración y una vez que terminen de disfrutar del proceso de floración lo que van a hacer es cortar toda la parte que floreció y dejar el tallo con las brácteas del escapo que no ha florecido en el caso de que lo tengan en agua ahí lo pueden llevar a una maceta y plantar esas varas que están quedando que ya florecieron y que solamente está quedando el tallito con estas brácteas brácteas se llaman a las hojitas que tienen la función de proteger las flores del escapo a estos se llaman brácteas a esos tallitos que les queden con brácteas lo que va a pasar es que luego de que ustedes le corten la floración va a generar varias rocetas entonces le van a servir como tallitos o tronquitos reproductores una vez que tengan esas rocetas un tamaño adecuado las separan y las pasan a maceta que como ya les dije lo voy a compartir cuando llegue el momento de hacerlo a las mías el sustrato que utilizo en esta hermosa equeberia es el sustrato que utilizo para equeberias rulosas que si quieren verlo pueden hacerlo en el margen superior derecho se los voy a dejar ahí tengo un vídeo donde explico el paso a paso pero si no ustedes lo pueden hacer con los insumos que tengan lo importante es que sea suelto poroso drenante y aireado y esto va a adecuarse al tipo de clima en el que ustedes vivan así que es muy importante que lo que tengan en cuenta es que por lo menos se seque a los tres días de que ustedes regaron que no pasen más de tres días con el sustrato húmedo porque eso nos estaría indicando que no es el adecuado para nuestra suculenta con respecto al abono es muy bueno abonarlos en la época de crecimiento que suele ser en los lugares donde tenemos las estaciones bien definidas en el otoño y la primavera pero en el caso de las personas que viven con lugares que no tienen las estaciones bien definidas y que tienen una temperatura bastante estable durante todo el año lo pueden hacer cada seis meses en los periodos por ahí que ustedes noten que está creciendo así que es muy importante que hagan la observación de su plantita y en cuanto a cuál es el mejor abono pueden darle un abono específico para suculentas hacer uno ustedes con cosas que tienen en su casa y es muy sencillo y muy efectivo que se los dejo en el margen superior derecho o bien comprar cualquier abono que sea para floración porque estos son ricos en potasio que es lo que más necesitan nuestras suculentas así que cualquiera que ustedes consigan en el mercado para floración van a utilizar la mitad de lo que indica el producto con respecto a la reproducción de esta plantita es muy sencilla la pueden hacer a través de la separación de hijuelos por ejemplo si yo quisiera reproducirla este hijuelo que me dio lo corto lo dejo cicatrizar y lo planto realmente es una plantita que no tiene mucho sentido estar decapitándola como otras rulosas o otras equeberias así de porte grande porque es muy prolífica y da mucha cantidad de hijos así que a tener paciencia que ella nos dará muchos hijos para poder tener más plantitas de ella en nuestro jardín y bueno como les comentaba esta preciosura es súper tolerante tanto al calor intenso como al frío así que lo que tenemos que tener en cuenta es que si hay pronóstico de heladas la protegemos por las dudas con tela antihelada y si tenemos veranos con sol muy intenso controlar que no se queme y poner una malla media sombra en las horas de sol más fuerte en mi jardín lo tolera bastante bien la verdad que yo no la protejo ni en invierno ni en verano y lo tolera bien pero ustedes tienen que adecuarse a la temperatura y al clima que tienen en su jardín así que es muy importante la observación que hagan de su plantita y que vean lo que van necesitando para dárselo en cuanto a los riegos es una suculenta que requiere riegos bastante seguidos por lo cual es importante que una vez que el sustrato seco pase uno o dos días y la volvamos a regar en mi caso como la tengo en intemperie la lluvia hace el riego la mayoría de las veces pero si pasa más de una semana sin llover la riego profundamente asegurándome de empapar todo el sustrato y para volver a regarla siempre dejar secar el sustrato antes de hacerlo y bueno esto ha sido todo por hoy espero haber sido clara cualquier duda que se les presente me la dejan en comentarios y con mucho gusto les voy a responder espero que el video les haya gustado si es así no se olviden darle like suscribirse al canal si aún no lo hicieron por aquí siempre comparto mi experiencia en el cuidado y cultivo de suculentas y no se olvide activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ningún contenido de este canal además los invito a seguirme en mis redes sociales facebook e instagram yo por allí comparto otro contenido pero siempre relacionado con la jardinería y ahora si es nada más que decir un beso enorme gracias por estar allí nos vemos muy prontito en un siguiente video bye bye